¡Hola chavales! ¿Qué tal estáis? Soy Milo y vamos a divertirnos un rato en Squadbusters. ¿Qué os traigo hoy? Hoy tengo una nueva evolución, donde está mi amigo el Mago de Hielo, que lo hemos conseguido a nivel Super. Y que nos da ahora, los hechizos de hielo se convierten en hechizos de Superhielo. Pues vamos a intentar probar un par de partiditas que tengo aquí acumuladas. Nos sale el Mago de Hielo en esta primera, vamos a intentar conseguirlo y probar ese Superhielo. Vamos a probar. Vamos a ver. No sé si os habéis dado cuenta, he cambiado la cámara de orientación. Mago de Hielo, queremos probarte. Pues gracias por venir a nuestro encuentro, amiguitos. Ahí estamos. Tarda bastante. Vamos a coger estas moneditas y estas moneditas y vamos a abrir cofrecitos. Vale, vamos a empezar con Shelly. Y aquí que me das, pues me voy a llevar un Bárbaro. Así nos ayuda un poquito más con esto. Y a ver cuánto congela el Superhielo este ahora. Porque se supone que... Vamos a protegernos y así fusionamos a Bárbaro de Élite, los Barbaritos, por ir en pareja. Ya estamos en Liga Squad, amigos. ¡Uh! Necesito... Vamos a tirar esto aquí. Y vamos a por este Mago... A por este Golem, que lo necesito para una misióncita. Vamos a salirnos de aquí. Del Cazarrecompensas. Vamos acá. Y así abrimos... Esto. Y... 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 Montapuerco, por eso de... De correr un poquito más. Vamos a matar esto. Ah, si es de cofres. No me había dado cuenta el modo de juego que es. Me focalicé solo en conseguir el Mago de Hielo. ¿Selly? 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 Vente para acá. Vale. Por un momento pensé en coger a Max, ¿eh? Eh... Por eso mi mente dijo... ¿Selly? ¿No le di a Max? Me traicionó ahí mi mente. Vamos a por este cofrecito. Y cogemos aquí... Fusionamos a Selly, que viene muy bien. Sobre todo cuando estamos en el centro. No vamos a perder el tiempo con el... Cofrecito grande. ¿Y qué tenemos por aquí? Aquí este nos da más moneditas, así que genial. ¿Nos sale cofrecito? No nos sale cofrecito aquí para matar. Este sí. Pero vamos a por este. Dragón. Baby dragon, mejor dicho. Uh, vamos a salir. Y cofrecito que abrimos por aquí. Otro monta. Nos va a venir bastante bien. Ah, al final me dio, tío. Qué rabia. Y nos vuelve a nadar. No vamos mal. Mierda, querida cofrecito. No me mates. ¿A quién me han matado? ¿A quién me han matado, tío? Ahí de buenas a primeras. Eh, pues me voy a llevar un médico por eso de recuperarme y todo eso. Montapuerco. Yo creo que no. Ya lo tengo fusionado. No, no tengo al... Sí, sí tengo al montafusionado. Seguimos terceros. Mierda. Y viene uno con mega. No me lo puedo creer, macho. Ah, el mago de hielo. Me mataron, tío. Eh, monta. No sé por qué le he dado el monta. Uf. El barbarito se había quedado ahí atrás. Me mataron al mago de hielo, güey. Igual no eres tan buena... Tropa como yo pensaba. Vale. Eh... Una llavecita aquí. Y no sé. Ah, curandera guerrera. No me lo puedo creer. Qué mala suerte, macho. Me está persiguiendo aquí el del mega, ¿o qué? Quiero abrir esto y coger... Tenemos aquí... No me interesa... Perder el puestecito. No me interesa perder el puestecito. Por favor. Darme aquí... Matamos a una unidad ahí. Y le hemos quitado un par de gemas que se han quedado en el aire. Vamos para allá. Vamos a encendernos esta luz a ver si se nos ve un poquito mejor. Nah. La verdad que no. Pero bueno. ¿Y si giro esto? No. No puedo girarlo ahora mismo. Abrimos. Vale. ¿Se me va a caer esto? No. Ahí, ahí. Ya está. Vale. Conseguimos esto. Y vamos a esto de aquí. Hay que romper cajas azules. Vamos a darle rapidito otra partidita. Y yo creo que vamos a jugar una tercera. No me he fijado que me toca. Ah, y no me he fijado en lo del cazarrecompensas, chicos. Vamos a salir con gallina. Por eso de los turbos. Para coger más moneditas al principio. Aunque no nos beneficie. Tampoco en exceso. Vamos a intentar coger las máximas moneditas. Ya se me están terminando los turbos. Cojo otras. Pude haber ido a por ese. Aunque tenía... Vamos a fusionar esto. Y nos da aquí esto. Vamos a coger de aquí un mago de... Uy, mago, tío. Estoy obsesionado con el mago, eh. Ya. Vamos. Turbos. Vamos a intentar abrir otro cofrecito. Cajas azules. Tengo misióncita. Uy, qué bien. Aquí esto. No, y mago de hielo. Ahí sí que tenía mago de hielo. Qué burro fui. Qué burro por mi parte. Vamos a fusionar esto. Vamos a buscar... Cajas azules. Que nos dan aquí. Así sí me gusta. Moneditas. Moneditas ricas. Ahí vamos... A coger las máximas posibles. 34. Para abrir cofrecitos. Otro bárbaro. Y a ver si me sale mago ahora. Otro bárbaro. Vamos a matar a este. Rapidito. Y abrimos... Este cofrecito de aquí. Que me vas a dar... Pues otro... Vaya mierda de squad que estoy teniendo. Botín escondido. Conseguimos esto. Gemitas. No tengo suficientes. Ahora una posición un poco mejor. Vamos a matar a esto. Y conseguimos aquí... Prefiero fusionar al... Al dichoso goblin. Por razones obvias. Así tiene un poquito más de vida. Un poquito más de daño. Vamos a coger de aquí... Mago de hielo. Ice Wizard. Y conseguimos aquí... La mayor cantidad de... Orito... Posible. Y creo que voy a... Tirar de otro... Ice Wizard. La mega congelación que... Pa' otro. Matamos a uno... Que estaba enfrentándose al Kaiju. Iba a aprovecharme... Pero creo que... Me voy a quedar aquí un poquito. Conseguimos esto. Otro Ice Wizard. Tiramos el cofre. Uy, el cofre... Este. Tengo que matar rápido al Kaiju. Que no vengan a por mí. No, 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 no. Vamos a... A por otro. Fusionamos al bárbaro. No hay que hacer el bobo. Hay aquí otro. Sal de aquí. No ha sido una jugada muy inteligente por mi parte. Estoy fastidiado. Your mind open. Pero... Yo estoy fastidiadito. De gemas. Vamos a coger a Mortis. Por razones obvias. Que nos aumenta la Squad. No dura mucho esta Squad. Pero bueno. Vamos a curarnos. Tiramos esto. Tiramos otro. Vamos a intentar coger aquí esto. A ver, a ver, a ver. Rapidito, rapidito, rapidito. Me van a fastidiar. Me van a fastidiar. Cogemos cofre. Otro Mortis. A ver, rapidito este. Se une a nosotros. Y queda muy poca. Sextos no. ¿Por qué sextos? Séptimos. Mierda, chavales. Nada. Estamos ya en ligas mayores. Se nota. Se nota que estamos en ligas mayores. Y me han vapuleado ahí al final. Tenía que coger gemas. Tenía que enfrentarme a alguien. No he escogido bien. Cosas que pasan. He utilizado el Mago de Hielo. No me ha salido del todo bien. La verdad. Porque no he logrado tampoco fusionarlo. Vamos a jugar otra partidita más. Y épicos. Vale. Y vamos aquí a darle otra más. Ay, ay, ay. Qué rabia. Cambia formas. No me he fijado si tenemos mercader y duendes. La verdad. Vamos a ser inteligentes. Vamos a coger los turbos. Vamos a rapidito esta cajita. Y tiramos esto. Esta monedita. Esta vez sí que las cojo. Y que tenemos aquí. Fusión. Vale. Perfecto. Vamos a coger rapidito. Los hechizos de esto. Que nos vayan dando orito por el camino. Vamos a por esto. Y rapidísimamente. No tiene pinta de que vaya a haber... Mercader. La verdad. Pues vamos a coger turbos. Aquí por un tubo. Le hemos matado a uno. Vamos a coger... Aquí más orito. Y vamos a por este. Turbos. Ahí estamos. Mucho orito, eh. Nos sobra el oro. Y como no hay mercader... Mierda. Para mí. Aquí ya ha vuelto. Esto. No hay mercader. Qué rabia, tío. Seguimos con... No. Ya no necesito esto. Pues otro... Pues otro... Más. Otro más. Vamos a ir con... Osos de Nita. Y... Nada. Todavía... No puedo coger aquí cositas. Así que vamos con más turbos. Que me sobran ya los turbos. Por un tubo. Donde hay un cofre cerca. Este de aquí. Fusionamos esto. Y tengo que... Esta de aquí. Vamos a por ella. Vale. Eliminado. Vamos a por esto. No nos... No nos abandones, amigo. Vamos aquí. Que tenemos que matar a otro. Vamos. Vamos. Dame... Dame gemas, amigo. Dame gemas. Dame gemas. Muere. Muere. Le matamos. Él también a nosotros. Se estos, eh. No mola un carajo. Esto. Vamos a ir con la reina arquera. Colección épica. Y vamos con... Tengo que buscar a alguien. Aquí. Una gemita. No es suficiente. Una buena elección. Reina arquera. Terceros. Vamos terceritos. Terceros. Y aquí. Otro bárbaro. Se han escondido todos. Nos vamos a quedar terceros. Nos quedamos terceros. Ni tan mal. Ni tan mal. Ni tan mal, eh. El videito. Al final nos remontamos de esa. La chavineta. La chavineta. Ya lo he visto antes. Cuatro trofeitos más que nos llevamos. Abrimos. Abrimos. Cofrecito. Vale, Mavis. Cogemos esto de aquí. Y nos va a quedar. Activa nueve fusiones. Y rompe cajas. Vale. Podemos subir aquí al barbarito. Otra vez más. Y ya tenemos. Prácticamente todos en nivel tres. Nos falta la bandida. Que no me voy a gastar dinero. Nos falta la chica tanque dos. Y luego los épicos. Curandera Guerrera. Jason tres. Mortis cuatro. Doctor T. Y Max cinco. Nos faltan solo. Nos faltan solo. Seis. Busters. Para. Subir todos. A nivel tres. Espero que el vídeo os haya gustado. Os haya divertido. Os haya entretenido. Y nada. Una vez llegados hasta este punto. Solo espero que me recomendéis a vuestros amigos. Y además a vuestros enemigos. Espero veros pronto. En el siguiente vídeo. No me falléis. No me falléis. No me falléis. No.